El asalto que sufrió Miguel Bosé, Nacho Palau, su expareja, ya reaccionó. De hecho, a un periodista le dijo lo siguiente, no sabía nada de lo que había sucedido, me enteré por la prensa, he hablado con Miguel y con mis hijos, ha sido un gran susto, pero están todos bien. Agradezco el interés, pero es cosa en la que no me quiero meter, los nanos, los niños, están bien, Miguel está bien y ya está. No tengo nada más que decir, espero que no tengan secuelas, porque también se refiere al postraumático que te da, al estrés postraumático que te da después de un asalto que nos ha pasado a todos, porque todos lamentablemente hemos sufrido la delincuencia en este país. Hoy, ayer estábamos al aire y a las 9.52 de la mañana Miguel Bosé estaba en una tienda de autoservicio ahí en la Avenida Toluca, haciendo subos. Pues sí, tienes que seguir tu vida, es que si no, ¿qué haces? O sea, es como Ciro Gómez Leiva, que le tocó esta situación tan horrenda, ni modo que no haga su vida, o sea, no es tan fácil salirte del país y ponerte a ver qué haces cuando tu trabajo está aquí, cuando tu gente está aquí, entonces, pues en el caso de Ciro ha sido igual, detenidos y detenidos, pero hasta la fecha no sabe quién fue. Está tu familia, está tu trabajo, las escuelas, tus inversiones, dicen, ¿nos vamos del país a dónde y a hacer qué? Sí, no, no, no es fácil, no es fácil y además dejarte vencer por la delincuencia, pero bueno, ojalá, ojalá pase algo. Oigan, y quien también... Sí voy yo, ¿verdad? Sí. Ay, es que luego me emociono cuando hablo y se me olvida. Quien también vivió un asalto, hablando de esta... Miren qué lamentable, o sea, llevamos tres notas de asalto. Del mismo modus operandi que Miguel Bosé y en la misma delegación, o sea, que podría ser la misma banda, fue Cintia Velarde, ex-manager de Alejandra Guzmán. Ella ya mostró imágenes y este es su parte, o sea, lo que ella da a conocer, ahí están las imágenes. Motivada por el comunicado del señor Miguel Bosé, les comparto que en este mes de agosto también fui víctima del mismo delito con el mismo modus operandi. Entraron a mi casa más de ocho personas fuertemente armadas, amagando con pistolas y amenazando de muerte a las personas que se encontraban en el interior, llevándose todas las pertenencias que había con valor, con tanta impunidad que permanecieron dentro de mi domicilio por más de una hora, tiempo que comprobé en mi declaración ante la fiscalía. Una servidora ya presentó formalmente la denuncia, refiero, fue la misma delegación Álvaro Obregón y en el mismo comunicado, pues hace un llamado a Lía Limón porque dice que la ha intentado contactar por diferentes vías y no le ha respondido. La alcaldesa. La alcaldesa que también le preguntaron de lo de Miguel Bosé, pero pues ahí no puede, como dice Joe, intervenir. Pero en este caso que sí, y bueno, de todo lo que sucede en su alcaldía, tiene que hacerse responsable y ver qué medidas toma, porque hay inseguridad. Ahí, en todas, desafortunadamente. Pero mira, y ahí están los individuos viendo por toda la casa y revisando qué se llevan. A ver cómo van a gata y luego ya ingresan. O sea, qué es lo que podemos ver con lo que compartió. Ya son las estrellas de los realities. Y con maletas, creo, ¿no? Sí, o sea, se llevan todo. O sea, para llevarse todo. Más los coches, ¿no? O algún coche de la casa, no sé, en este caso no. Pero a veces hasta con el coche de la casa, como con Miguel, para llevarse más cosas. Sí, qué tal. Oigan, vamos a darle vuelta a la información. Me va mi verdad.